¡Ah! Al parecer ahora soy un ex trabajador de una juguetería. ¡Genial! Soy Sonic. Veamos de qué va todo esto. Nunca he jugado a este videojuego, pero vamos a ver de qué va, ¿no? ¡Uh! ¡Un vídeo viejo! ¡Sónico! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Un señor! Por favor dime que no es Tails Doll. ¡Ah! Se llama Poppy. No me gusta por dónde va esto. Al parecer esta es la muñeca. ¡Hola! Mi nombre es Poppy. ¡Anda, qué mona! ¿Puedes ayudarme a polizar mis chocos? ¡No! ¿Por qué va a limpiarle los zapatos a un muñeco? ¡Soy una chica real! ¡Ah! ¡Justo como tú! ¿Qué? ¡Oh sí! Esto va a empezar. ¡Vamos a por todas! Muy bien, tenemos esta juguetería. Por lo que sé, soy un ex trabajador que ha querido averiguar dónde están sus antiguos compañeros. Aunque esto parece un tanto abandonado. ¡Madre mía! ¡Una cinta VHS! Esto es más viejo que yo. Vamos a ponerla. A ver qué dice. Hola, mi nombre es Leif Pierre. Y soy el head de innovación aquí en la Playtime Co. Toy Factory. Ajá. Sí, bueno, la verdad es que me he colado aquí por hobby. Me gusta el urbex. Sí, sacar fotografías de sitios abandonados. Eso es lo que hago. Sí, muy bien. Ah, ¿sí? ¿Tiene sensores? Vaya. Soy el ser vivo más rápido. No creo que tenga mucho problema. Aunque estoy en el cuerpo de un humano jugando a esto. Así que sí, la verdad podría ser preocupante. Y ahí tenemos a Sonic entrando por la puerta grande. ¡Anda, mira, un tren! ¡Qué guay! Tails, siento llamarte a estas horas, pero me he colado en una fábrica de juguetes abandonada. ¿Podrías darme el panel de la foto que te he mandado? Sonic, son las 3 de la mañana. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Claro que te lo digo en serio! ¿Me lo vas a mandar o no? Vale, está bien. Pulsa los siguientes. El verde, el rosa, el amarillo, rojo y ya está. ¡Bien! ¿Lo tienes? Así es. Muchas gracias, amigo. Sí, ah, oye, en serio, tienes que dejar de llamarnos a las tantas de la mañana, ¿vale? Algunos intentamos dormir. ¡Oh, una pinta! Es que es algo en serio. Tengo insomnio por tu culpa. Sí, 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 Tails. Vale, me parece estupendo. Hablamos luego. Adiós. Vamos a ponerla. ¿Qué es esto? Parece en dos manos. Esto parece otra especie de juguete. Es bastante curioso, la verdad. ¡Madre mía! ¡Mira esto! ¿Es una de esas cosas? ¡Genial! Yo quiero unas manos de esas. Vamos, vamos a pillarlas. Eso es. ¡Lo tengo! ¡Sí! Muy bien. A ver qué puedo apretar con esto. ¡Uh, cómo mola! Soy el Dr. Manos. Mi superpoder es manear cosas. Vale, ahí hay algo. Vamos a pulsarlo. Muy bien. Cargamos. ¿Qué es eso? Vale, se abre la puerta. ¡Genial, Sónico! ¿Hola? Madre mía, ¿qué demonios es ese bicho? ¿Esto es un juguete? Es... adorable. Es muy adorable. ¡Chócala! ¡Ja, ja, ja! Al parecer se llama Hagi o algo así. Muy bien. Toma. ¡Ja, ja! Toma otra vez. ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a ver qué hago por aquí. Vale. Ah, ¿qué está pasando? ¡Eh! ¿He oído unas llaves? ¡Ahí están! Las tiene ese bicho. ¿De dónde han salido? Vamos a entrar por aquí. Mientras voy a hacer otra llamadita. A ver a quién llamo ahora. Estoy mazo aburrido. ¡Ah! Vale. Ah, ok. ¡Ay, vida! ¡Oh, hola! Estoy buscando a Ellie. ¿Elly qué más? De apellido Nodoro. ¡Ay! Voy a preguntar. Tal vez alguno de mis robots se llame así. Genial, muchas gracias. ¡Orbot! ¡Cubot! Estoy buscando a Ellie. ¿Quién es Ellie, jefe? ¡Elly! ¡Elly es un robot! Se llama Ellie Nodoro. Es que... ¿Jefe se ha vuelto a perder de camino al lavabo? ¿Qué? ¡No! Estoy buscando a Ellie. Ellie Nodoro. Es que no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué será? Perdón, Eggman. Ha sido buenísimo. ¿Cómo te atreves a tomarme el pelo de esta forma? ¡Te agurro que mañana te destruiré con uno de mis grandes robots! Sí, sí. Vale, cara huevo. Nos vemos mañana, entonces. Suerte encontrando... ...el inodoro. Ay, de verdad. Qué bien me lo paso solo. Bien, hagamos funcionar este trasto. Vamos allá. Una, dos, tres... ...y cuatro. A ver qué ocurre ahora. Bien. Parece que esa máquina ha pillado algo. Genial. Ven para acá. Un momento. ¿Es otro de esos brazos? ¡Bien! Muy bien. Ya tengo dos brazos raros. ¡Yay! Genial. Uno y dos. Hay un cartel que pone no pasar, pero... Todos sabemos que me voy a colar igual. Muy bien. Allá vamos. ¡Uh! Una rampa. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Sónico! A ver esto. ¡Uh! ¡Se mueve! Genial. ¿A dónde voy? ¡Qué guay! Parece, no sé, una atracción de un parque de atracciones. Y corre mucho aire. Muy bien. Está fresquito. La verdad, se agradece por las noches. Muy bien. ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha caído encima? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No me gusta esto! ¿Hola? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Otra vez no? ¡Ah! ¿Partes de juguetes o... No sé. Haz un amigo. Ah... Vale. Esto parece alguna especie de taller para crear algún tipo de juguete, ¿no? Tal vez si hacías una excursión guiada por aquí, te llevabas un juguete. O igual lo daban a algún orfanato, no estoy seguro. Vaya. Parece que estaba en lo cierto. Mirad este cartel. Bueno, ¿quién quiere jugar a ser dios haciendo un juguete? A ver. Madre mía. Qué engranajes más viejos. Esto no suena nada bien. ¡Eh! Mirad, he montado algo. Ahí va. Parece un gato, como el de antes. Vamos. ¡Ven aquí, amigo! ¡Yo te adoptaré! A ver. Bueno, no ha quedado tan mal. Míralo. Es súper chulo. Seguro que a Tails le encanta esto. Y ahora hay que meterlo aquí para validar la salida, ¿verdad? Es un poco siniestro. O haces un juguete o dormirás aquí para siempre. Vale. Pues nada. Me voy a casa, al parecer. Un bicho rosa. Bueno. No sé. Me apetece un chili dog. No puedo salir por ningún lado que por la puerta oscura. Vale. Pues vamos allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Sonic dice, tocado es malo! ¡No me toquéis! Vale. ¿Por dónde me meto? ¡Ay! Vale. Me meto por aquí. ¡Uuuh! Vale. ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué no puedo ser más rápido? ¡Ah! Por aquí no hay otro más. ¡Ah! Vale. Vale. Lo intento. ¡Ah! Bueno, ¿en qué momento he decidido meterme yo en este sitio? ¿Por qué solo tengo ideas malas? No soy tan guay como creo. ¡Ah! Vale. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¿Dónde está la salida? ¡Por Dios! ¡Uuuh! 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 Vale. Camino con la no. Me voy por aquí. ¡Uuh! ¡Por Dios! Solo me falta el típico curvy. Ahí sí que me va a dar un infarto. Vale. ¡Uf! ¿Eso es la salida? ¿Puedo salir por ahí? Por favor, dime que sí. Vale, pues bajo por aquí. Por ahí no se puede. ¡Ah! ¿Hola? ¡Uuh! ¡Dios mío! ¡Esto es interminable! ¡Ah! ¡Se ha cerrado! ¡Vale! ¡Uuh! ¡Que viene! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Y es para que os quiero! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Pero quién se dedica a pintar cosas aquí dentro? ¿Quién tiene ese tiempo libre trabajando en una fábrica de juguetes? ¡Uuuh! Esto no es normal. Vale. ¿Se ha acabado? Vale. ¡Venga! Necesito tirar esto. ¡Uuh! 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 ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Listo! ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Estoy vivo! ¡Areal! ¡Sónico! ¿Qué es eso? ¿Una flor? ¡Uf! ¡Otra cinta! Vale. Trae para acá. Vamos a ver dónde conecto esto. Tiene que haber un reproductor. Aquí está. Vale. A ver qué dice esta cinta. ¿El prototipo? ¿Cómo? ¿Qué dice este tío de experimentos? ¿Acaso estaban experimentando con personas o algo así para hacer un juguete? Se oyen cosas. Es como si cuando estuviese grabando esta cinta, quienquiera que la grabase ocurriese algo. Es extraño. ¿Cómo hay científicos trabajando en una juguetería? Eso no tiene sentido. Aquí hay algo más que no estamos viendo. Esto da muy mal rollo. Parece que se acaba aquí. Y ahora averiguar cómo salgo de aquí. Bien. Vamos por la flor. Corre. Retrocede. Date la vuelta. ¿Qué demonios? ¿Qué hay en esta...? Guau. ¿Estoy dentro de una casa? ¿Hola? Se escucha una caja de música. Oye, esto da muy mal rollo. ¿Dónde diablos estoy? Parece que ahí detrás hay algo. En una caja. Vale. Hay cojines, un armario. Y la puerta está tapiada por ese dichoso armario. Claro, no se abre. Notáis mi sorpresa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar. Cuando hay luces rojas son señales de peligro normalmente. Vamos a abrir la puerta y ver que de... ¿What? ¿Es Poppy? ¿Es la muñeca Poppy? Vaya. Está dormida. O eso parece. Vale. Creo que hay una manivela. Podríamos abrirla y sacarla de aquí. Vale. Eso no ha sonado bien. ¿Hola? Oh, no. 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 Gracias por ver el video.